Saludos fraternos para cada uno de los amigos presentes aquí. Una pequeña aclaración que bien vale en este momento. Les habla por más de 30 años residente en Suiza. Y hoy por hoy ya un reencuentro en nuestro querido país. Pero la colectividad de músicos paraguayos en Suiza, allí en Cuadabonango, Guarón y Pumla, Verano, Moité, Oye, Pumma, Lomita, Oye, Puebla, 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 Puebla. Venir a trabajar. Esta mañana, el beneplácito le comento a la directiva, en la persona de nuestro querido presidente, de que he recibido las llamadas telefónicas y al mismo tiempo los correos electrónicos en donde, de verdad, todo, más de 100 músicos, entre gente que hace danza y otro tipo de la cultura popular en Suiza y en países europeos, están contentes con todo lo que está haciendo la comisión directiva y la Asociación de Músicos del Paco. Asociación de Músicos del Paco. No sé si aún está por aquí, papi, pero... Un abrazo fuerte, grande. Realmente, esas reivindicaciones llegan al corazón. Llegado a este punto, decirle una vez más que desde Suiza se va a propalar para que todos los colegas, que de alguna u otra manera aún están, diríamos, sin entender bien o desconociendo esta buena nueva, esta fuerza importante que se genera desde la Asociación de Músicos del Paraguay para que cada uno desde allá, por más de que ya hay como un burú, ya en coro, ya es supe, en otro ambiente, no se ha perdido nunca el Paraguay. Así es que esa gente, de alguna manera desarraigada, porque ha formado nueva familia en Europa, no significa que han olvidado al país y también el país le debe mucho, porque cada uno ha hecho, hace y van a seguir haciendo patria con la música, con el arte popular del Paraguay. Así es que el presidente, comisión directiva, enhorabuena, Suiza, los amigos desde allá, están con todos ustedes y el saludo fraterno de esa parte del mundo para todos los colegas. Gracias.